Esta es la noche en el continente americano, cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. El Papa Francisco, la reconciliación y el dolor de las víctimas del crimen en Colombia. Sanemos aquel dolor y acojamos a todo ser humano que cometió delitos, los reconoce, se arrepiente y se compromete a reparar, contribuyendo a la construcción del orden nuevo donde brille la justicia y la paz. En el tercer día de su visita al país suramericano, el sumo pontífice escuchó los testimonios de dolor de quienes sufrieron los vejámenes de los grupos terroristas. Verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Verdad es confesar qué pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos. María Cecilia Mosquera, a quien el ELN le asesinó a su esposo y a sus tres hijos, narró su tragedia y le pidió al máximo jerarca de la Iglesia Católica su ayuda para poder algún día perdonar a los victimarios que hasta hoy no le han pedido perdón. Creí que era el fin del mundo, mi casa ardía en llamas, mientras se quemaban mis brazos y mis pies. Intenté desesperadamente salvar a mis tres pequeños hijos y a mi marido. Caí inconsciente. Al despertar en el hospital me informaron que ninguno de los míos se salvó. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el canal de las Américas, las voces de las víctimas del terrorismo que lograron compartir con el Papa Francisco su testimonio de dolor y también las voces de las familias de secuestrados que no volvieron nunca a casa y que hoy, pese a que quisieron ser escuchadas por el sumo pontífice, no lo lograron. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La Noche de NTN24 Buenas luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia. El tercer día del Papa Francisco en Colombia fue para quienes han sufrido en carne propia los vejámenes del crimen en Colombia. Estando un sector simbólico de las víctimas y de los victimarios bajo un mismo techo, el sumo pontífice habló en Villavicencio y en Bogotá de reconciliación y de los caminos para llegar a ella. El punto clave de esa noticia. Su mensaje llega en un momento determinante para Colombia. Víctimas que conviven y a la vez sobreviven asumiendo su dolor de maneras distintas. Por un lado, el Papa fue escuchado por las víctimas que consideran que el modelo de paz negociado entre gobierno y FARC satisface todos sus derechos y por el otro lado, el Papa también fue escuchado y escuchó también a las víctimas que quieren la paz del país, que quieren perdonar, pero que no encuentran en el acuerdo firmado la justicia suficiente y consideran que lo acordado genera impunidad. Una multitud lo esperaba con ansias y él lo sabía. Lo primero que escuchó al arribar a la denominada Puerta del Llano fue el compás de las maracas, el arpa y el ruedo de los capachos zapateando el piso del hermoso Llano Colombiano. Villavicencio estaba a sus pies y más de 600.000 personas así lo confirmaban. Ante este imponente escenario, Francisco ofreció su segunda misa campal en Colombia. Llegaría el tiempo de la humilidad dedicada a la reconciliación. Este fue el llamado del Papa Francisco. Reconciliarse es abrir una puerta a todas y cada una de las personas que han vivido la dramática realidad del conflicto. Sin embargo, su santidad aclaró que la reconciliación no es legitimar injusticias. El recurso a la reconciliación concreta no puede servir para acomodarse a situaciones de injusticia. Concluida la misa campal, un sentido de encuentro tuvo lugar en el Parque Las Malocas. Eran víctimas del conflicto y victimarios arrepentidos. Hoy puedo decir con certeza, me he liberado de la mentira que esconde detrás de la violencia. El turno fue para una mujer, exintegrante del paramilitarismo. Pido al Señor y a usted, Santo Padre, que rece para que los colombianos nos dignifiquemos a nosotros mismos. Luego hablaron las víctimas, una mujer que cayó en una mina antipersonal. El día que permitamos amarnos a nosotros mismos, podremos amar al prójimo. Y ese día encontraremos paz y reconciliación en nuestros corazones. Y para concluir, otra mujer, quien sufrió en toda su magnitud los rigores del conflicto y cuya vida de sus seres queridos fue arrebatada por diferentes actores de la guerra. De pongo hoy a los pies del Cristo de Bojayá la camisa que mi hija Sandra Paola, desaparecida, había regalado a mi hijo Jorge Aníbal, asesinado por los paramilitares. Para cada uno, el Santo Padre tuvo algunos mensajes de reconciliación, pero resaltó que para llegar a ella tiene que existir verdad. La verdad no debe, de hecho, conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón. Verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. La verdad es confesar qué pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos. De regreso a Bogotá, a las puertas de la Anunciatura Apostólica, el Papa escuchó un testimonio más, el de María Cecilia Mosquera, quien perdió a sus tres hijos y a su esposo en un ataque perpetrado por el ELN en 1998 en el municipio de Machuca, Antioquia. Le suplico que le pida a Dios que me regale la gracia de perdonar. Le doné mi profundo dolor, lo uní a la cruz de Cristo y ahora camino pegadita a Él. El Papa aseguró que su testimonio fue una lección de teología que ratificó la importancia del perdón. Pero proclamar delante de todos, esa frase que nunca me la voy a olvidar, Dios perdona en mí. Y en el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar hasta ahora la Anunciatura Apostólica, en el sitio donde hasta ahora duerme el Papa Francisco, en la ciudad de Bogotá, a Diana Sofía Giraldo. Ella es la directora de la Fundación Víctimas Visibles. Es una de las protagonistas de la noticia porque en la jornada final ha logrado que el Papa, en un encuentro que muchos han calificado de humanitario, de sentido y de impactante, logró que el Papa Francisco escuchara el dolor, escuchara ese relato de una de las víctimas del conflicto en Colombia. Diana Sofía Giraldo, bienvenida al programa La Noche, NTN24. Muy buenas noches Jefferson y buenas noches a toda la audiencia. Desde aquí, desde este momento, de mucha felicidad y de mucha paz. Mucha felicidad por este encuentro que han sostenido un grupo cercano a las 200 víctimas en horas de la noche con el Papa Francisco, víctimas y victimarios, hay que decirlo, de todas las partes del conflicto en Colombia. También quiero saludar a María Cecilia Mosquera, víctima del ELN, integrante de la Fundación Víctimas Visibles. Ella perdió a sus tres hijos y a su esposo, la que muchos han denominado la masacre de Machuca, en Antioquia, que fue perpetrada el 18 de octubre de 1998 por el ELN. El ELN generó un incendio luego de haber dinamitado el oleoducto. Luego de ese incendio murieron calcinadas cerca de 84 personas, entre ellas la familia de María. Bienvenida al programa La Noche, NTN24. Muy buenas noches. Pues voy a comenzar contigo, María, hablando precisamente de la oportunidad que tuviste de hablar cara a cara con el Papa y entregarle tu dolor, como claramente lo describiste en esa conversación, en esas palabras que le entregaste al Sumo Pontífice. Exactamente, ¿qué significado tuvo haber estado en este lugar donde el Papa Francisco te escuchó durante unos minutos? Fue de mucha emoción para mí, fue una alegría inmensa, un privilegio de Dios, gracias al Hospital de Campo y a esta bella señora que desde hace mucho tiempo viene con esta fundación. Le agradezco mucho. Esa es una bendición que mi Dios me ha dado. María, tenías un dolor en el alma y voy a repetirlo porque fue de la forma como te presenté. Eres una víctima del ELN. Toda tu familia, prácticamente tus tres hijos y tu esposo murieron en 1998 luego de este incendio que generó el ELN. En este momento, luego de haberle relatado ese dolor al Papa, ¿cómo te sientes? No, me siento feliz y bendecida por todo esto. Es una bendición haberle contado mi dolor, mi sufrimiento al Papa. Y espero de que, de que si verdad, Colombia sea una patia de paz, que es lo que queremos. Diana Sofía Giraldo, hoy le has presentado al Papa Francisco el primer hospital de campo. En este hospital de campo habían enfermeras, había también, la mayoría de las personas que estuvieron allí eran víctimas directas y victimarios. Personas que han sufrido en carne propia los vejámenes del crimen, de la guerra en Colombia. ¿Cómo te sientes en este momento, Diana, luego de haber concretado y haber logrado que el Papa conociera este hospital de campo que ha liderado durante los últimos meses? Pues es una paz muy grande y como lo acabas de decir, ese simbolismo, por ejemplo, el nido lo entregó un ex miembro de la SAUC y una niña reinsertada de las FARC. María Cecilia, víctima del ELN, Juan Manuel Gutiérrez, una familia afectada por el secuestro de las FARC. Cuando se mira a los ojos a la dignidad del otro, es posible el reencuentro, es posible escucharse mutuamente, es posible reconocerse, es posible el perdón. Pero desde la dignidad humana y para nosotros desde la fe, porque solamente Jesús es lo posible y lo hemos experimentado en los hospitales. Fue como permitirnos algo que pasaba en privado desde hace un año, donde vimos y hemos experimentado lo inimaginable de encuentros de amor. Podérselo contar al país es una bendición. Esa es la paz que queremos y a la que le estamos apostando. Porque el Papa nos interpela. ¿Qué está haciendo cada uno de nosotros por la paz de verdad? ¿Qué estamos haciendo? Diana, dentro de las personas que estaban en este lugar, estábamos hablando de qué víctimas. Y te lo pregunto porque hubo dos momentos diferentes en los cuales el Papa tuvo la oportunidad de encontrarse con el rostro de la guerra en Colombia. Que en últimas es el que muestran a aquellas personas que vivieron los vejámenes de estos grupos criminales. Un primer momento fue en horas de la tarde en la ciudad de Villavicencio y el segundo momento fue en horas de la noche en la Nunciatura Apostólica. ¿Quiénes eran las personas que estaban esperando al Papa en este hospital de campo? Es bien importante Jefferson porque desde hace unos meses por iniciativa de la Nunciatura Apostólica hicimos una caracterización de todas las grandes tragedias de Colombia y trajimos casi una persona. Trajimos de las delicias, de Machuca, de Segovia, del Putumayo, del Salado, de todas las zonas de secuestro, de minas, de extorsión, de desplazamiento, de masacres. Estaba representado todo el país, víctimas de todos los grupos armados que nos han llevado a esta cantidad de dolor que hemos acumulado. Y también había ex-victimarios de todos los grupos armados, pero ex-victimarios que se han arrepentido, ex-victimarios que han pedido perdón, ex-victimarios que han escuchado a sus víctimas, ex-victimarios que cuando los escuchamos nos hemos dado cuenta que se llevaron a la niña chiquita o se llevaron al niño de ocho años y cuando ese hombre grande y fornido llora y que aprovecho para mandarle un abrazo totote donde esté Edwin y su señora, cuando ese niño chiquito llora, un hombre fornido y recuerda cómo se lo reclutaron a los ocho años y cómo le tocó arrastrar el cadáver de su mejor amigo. Cada uno de nosotros se convirtió en una mamá que fue capaz de ser empática, las víctimas abrazándolo a él. En otro retiro, Maudí dio un testimonio, le mataron a su papá, a su mamá, a sus dos hermanos, las FARC. En fin, esta mujer está hecha de amor y resulta que dio su testimonio con tal generosidad y dinamita del retiro se ponen de pie todos los reinsertados presentes y se funden en un solo, profundo, doloroso y amoroso abrazo de reconciliación. El dolor purifica y el dolor nos ha tocado a todos. Entonces, en esos escenarios privados que le pedimos a nuestro Señor poderlo seguir haciendo y poder seguir multiplicando y que sean muchos los sacerdotes que lo hagan, les queremos contar a Colombia y el mundo que ahí sí es posible la reconciliación. En Jesús, no sabemos cómo lo hace, pero nos hacemos dociles a lo que nos pide. Diana, vamos a recordarle a nuestros televidentes ese hecho fatídico que recordó hoy María Cecilia Mosquera ante el Papa, la masacre de Machuca que fue perpetrada por el ELN hace 19 años es una de las heridas más grandes que ha dejado el accionar de los grupos terroristas en Colombia. 84 personas murieron calcinadas luego de que esta guerrilla atentara contra el holoducto central. Una sobreviviente que ustedes ven en este momento aquí en el programa La Noche tuvo la oportunidad de entregar su dolor al Papa Francisco. Ella es María Cecilia Mosquera. Quienes hoy celebran haber logrado un cese del fuego bilateral con el gobierno colombiano hacen parte de una organización terrorista con un extenso prontuario criminal que muchos colombianos aún recuerdan con dolor. La denominada masacre de Machuca es una de esas huellas más demenciales y repudiables de esta guerrilla. Una madrugada como hoy, pero en el año 1998, un grupo de guerrilleros del Frente Cimarrón del ELN dinamitó el oleoducto central de Colombia a la altura del municipio de Segovia, departamento de Antioquia. La poderosa carga explosiva fue detonada a solo 900 metros de la cabecera urbana del corregimiento de Machuca, un humilde caserío cuyas viviendas estaban construidas, en su mayoría, con madera. Yo sabía que eso había sido un explosivo, que había sido esa gente, porque yo lo sabía que ellos estaban por ahí. Pero yo al ver estas cosas, yo pensé que era la cava del mundo y yo tenía a mis hijos en mis manos, pero yo creía que yo los había perdido. Pese a que los habitantes ya estaban acostumbrados a que el ELN volara el oleoducto central, nunca se imaginaron que vivirían un infierno al ser consumidos por las llamas que se propagaron rápidamente por las casas y alcanzaron los cinco metros de altura. El corregimiento de Machuca se iluminó y en cuestión de segundos, yacían innumerables cadáveres incinerados e irreconocibles. Una dantesca escena que no podrá ser nunca contada con exactitud, porque muchos fallecieron y los que sobrevivieron desean olvidar lo ocurrido. El trágico saldo fue de 84 personas incineradas y 30 heridas, la mayoría de las víctimas menores de edad. Por esta masacre, cada uno de los integrantes de la cúpula del grupo guerrillero ELN está condenado a 40 años de cárcel. 19 años después, aún la reparación total no ha llegado a las familias que lo perdieron todo, como el caso de María Cecilia Mosquera, quien perdió a su esposo y a sus tres hijos, además de sufrir graves quemaduras en la mitad de su cuerpo.